El país por favor, tiene 4 segundos, tiempo ¿Cómo va a financiar las... Terminó su tiempo XT, soy el inteligente y a continuación te enseñaré los mejores momentos del debate presidencial de Ecuador 2023 Bolívar Aramijos tiene 15 segundos para hacerle el planteamiento, repregunta o contrarreplica Corre tiempo Me repite la pregunta por favor porque ustedes se interrumpen a cada rato y no dejen ni contestar Por favor repítame la pregunta Es que tanta discusión que tiene aquí ustedes Por favor Señor Topi, no se ponga molesto Más bien le invito, escoja dos soldados legionarios, los mejores de usted Y le invito al terreno una cancha de boli para jugar umeco a boli Y ahí le doy la chuya y todos tomamos un misquitullito Agradecer a Jaco Pérez por reconocer que las mujeres somos las mejores administradoras Así que cuento con su voto, señor Candidata por favor, no podemos irnos de la pregunta, tiene que responder la pregunta que se le ha planteado Le quedan 51 segundos, adelante Solo agradecía Establecido por el Comité Nacional de Debates Aprobado por el Consejo Nacional Electoral Nosotros le estamos dando aplicación como moderadores Reglamento que ha sido socializado con cada una de las candidaturas Tiene 40 segundos para continuar con su respuesta Candidata González, corre tiempo Este gobierno nos sumió en la delincuencia, en el dolor, en la muerte y en la desesperación Pero para el tiempo otra vez Está detenido el tiempo porque su respuesta no corresponde No, 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 avanzó Estoy elaborando mi respuesta, le pido que por favor respeten mi idea, mi respuesta Que es lo que quiere oír el pueblo ecuatoriano y no me interrumpan Siempre y cuando candidata Que me pare en el tiempo que es porque me están robando tiempo que yo tengo que informarle al pueblo ecuatoriano Está detenido el tiempo candidata Siempre y cuando sus respuestas se constriñan a la pregunta elaborada Me lo cortaron antes Tiene 32 segundos candidata, adelante Corre tiempo Antes de finalizar el video, apóyame suscribiéndote a mi canal de YouTube Y darle un me gusta a este video Con ese apoyo estaría dándome a conocer a demás personas Soy el inteligente Y nos vemos en el próximo video Chao Chao